Buenas tardes, queridos educados. Buenas tardes, queridos educados. Esta actividad, esta práctica, la vamos a grabar como requisito para la cena. Muy bien, hoy estamos a 19 del 10 del 2015, esto es la clase número 11. Muy bien, mi nombre, como requisito, debo presentarles públicamente mi nombre en cuanto a 20 hiles divisales, cédula de ciudadanía 71, 742, 311. Muy bien, para que quede después del registro. Lo importante en este momento de que quede es la información registrada. ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión? Vamos a pronunciar el tema que hemos venido desarrollando en las últimas sesiones. Vamos a recordar el logro. Recuerdan el logro que era interpretar, interiorizar, los volúmenes de los óleos, los volúmenes de los óleos. Recordemos cuáles son. ¿Cuáles son estos volúmenes de los óleos? Empezamos con los otros óleos. Espera, cilindro, cilindro, fono, pirámide y paralelite. El cubo lo podemos tomar un paraleliteo porque significa toda la distancia. Y paraleliteo. Muy bien, hoy vamos a pronunciar en estos conceptos. Primero voy a llamar a la lista. Por favor me responde. Me responde en presente. Aquí tenemos la lista ya preparada. ¿Emaniana a calle? ¿Emaniana a calle? ¿Sebastiano Nicó? Responda presente, por favor. Muy bien. ¿Layana Flores? Sí. ¿Layana García? Sí. ¿Mareli García? ¿Piejo García? ¿Ales Milano? Sí. ¿Michael Gómez? ¿Yay Izquierda? ¿Felipe Guzmán? Sí. ¿Mareli Hernández? Sí. ¿Alejandro Hernández? Sí. ¿Tafiana López? Sí. ¿Sara Lozada? Sí. ¿Manuela Lozano? Sí. ¿Alejandro Mejía? Sí. ¿Anti Paola Mejía? Sí. ¿Juan Pablo Mejía? Sí. ¿Jorty Moreno? Sí. ¿Kevin Muñoz? Sí. ¿Caterina Osorio? Sí. ¿Alejandro Ramírez? Sí. ¿Valentina Rodríguez? Sí. ¿Silentia Rojas? Sí. ¿Lina Rojas? Sí. Sí. ¿Paula Serna? Sí. ¿Sebastián Sierra? Sí. ¿Presente? 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 ¿Cuál está bien tirado? Sí. ¿Presente? de Bastián Pérez presente presente de Bastián muy bien, ahora si vamos a comenzar y vamos a hacer la mecánica del juego listo, vamos a escribir en el tablero las 6 fórmulas de los volúmenes de los sólidos y usted va a salir al frente y con solo recitar 3 de los que yo le pregunte, se va a ver así listo, vamos a colocar los volúmenes en el tablero pero nos vamos a poner los nombres primero es de la esfera, cual es el volúmenes de la esfera 4 centros por pi por la de la esfera perfecto, listo silitro volúmenes igual a pi es silitro pi por la de los cuadrados ahora recordemos que en estas ecuaciones siempre corresponde a la y H corresponde a la altura sigamos, bueno ustedes van a ver esfera, silitro sigue cono cono, colúmenes del cono colúmenes del cono pi por la de los cuadrados por la altura sobre 3 ustedes miren, relaciones con el siguiente miren que es la misma fórmula pero el cono es dividido por 3 es uno redondo ahora pasemos al prisma ¿cuál es la norma del prisma? área de la base por la altura por la altura sobre 3 perfecto usted también puede hacer una relación que los que estén divididos por 3 son los que tendrían en punta miren por el cruce del final y este que es un un cono y ambos ambos terminan en la que tenía la que tenía la que tenía la que tenía sí pero vea que tenía el punto ah bueno sería así sí pero es para que tenga una relación de 92 el compañero dice que este también dividido por 3 pero es una herdera vale entonces estos desde estos 2 estos 2 si son que tendrían en punta entonces le faltaría uno para el palco para el palco para el palco pero con un palco ¿qué? alto 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 o largo alto muy bien entonces ahora vamos a comenzar la mecánica en un comienzo yo quiero que lo agraje se va a ganar libremente vamos a comenzar entonces ¿quién quiere salir a ganar sus 5? no para mí ¿cómo? no vamos a hacerlo libremente por eso leía a compañeros libremente vamos a ver ¿quién quiere salir a ganar sus 5? ¿qué va a hacer el primero y salir? Michael 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 ¿quién es el primero? sí a ver muy bien a ver pues Lina salga pues adelante a ver venga pues Lina bueno entonces ¿qué va a salir por favor para empezar? se va a hacer conmigo ¿qué fue usted? vamos a comenzar la clase de esta grabación Alejandra salga entonces vea jóvenes entonces como no como no quieren salir para tocar empezar en los detenidos 19 de 9 por loco la nota por favor vamos a hacer esta clase productiva el objetivo es que usted puede salir las veces que no importa si se equivoca puede salir las veces que quiera el objetivo es que salga hasta que se gane el 5 ¿quién va a comenzar? bien usted debe salir a hacer el primero recordámoslo después para que una vez empecemos entonces en orden de lista ¿ok? volumen de la espera 4 terços por pico del 9 de cubo volumen de la pirámide área de la base por altura sobre 3 volumen del prisma área de la base por altura volumen del silencio ¿sí? por grados cuadrados por altura volumen del tono ¿sí? por grados cuadrados por altura sobre 3 ¿y por lo mismo? volumen del paralelípedo igual antro por alto por alto vale pues ¿muy bien? ahora ¿muy bien? ¿quién quiere salir ahora así libremente? ¿muy bien? ¿muy bien? ¿muy bien? ¿muy bien? vamos a llamarse acá por favor Mariana calle por favor sale muy bien entonces Mariana ¿qué ocurre Mariana? muy bien Juliana Casaya ¿muy bien? entonces yo no tengo que abrir todas las actividades entiendanme compañeros yo no voy a parar el video yo voy a hacer una clase entonces ustedes están incumpliendo a las normas que se les establece entonces miren yo no estoy aquí colocando las actividades que ustedes se comprometieron en realizar muy bien entonces ustedes todos ya saben la nota que tienen adelante domico muy bien un aplauso para hoy ¿qué es eso? muy bien domico tranquilo que aquí salen las letras que quieran por eso me parece un mal hecho que ni siquiera se esfuerce lo intente ¿muy bien? domico tranquilo que les coja por favor me va a avisar díganos le voy a preguntar tres ¿cuál es el volumen de una esfera? perfecto muy bien faltan dos dinero fácil que es dinero fácil que es muy bien segundo ¿cuál es el volumen para el hípedo? para el hípedo perfecto por un 5 miren nomás por un 5 díganos cómo se halla el volumen o cuál es la fórmula del volumen de un 5 ¿cuál es el volumen? ¿cuál es el volumen? ¿cuál es el volumen? la oportunidad que voltee y si significa el que es le repetimos pues le hacemos otra pregunta listo entonces miren cuál es el decilindro que se encuentra la fama el decilindro ¿cuál es el decilindro? perfecto fin para el radio cuadrado por la altura muy bien entonces ahora la vamos a repetir ¿cuánto llevan con los 1? los 2 oiga le va a ganar por un 5 ¿listo? entonces díganos cómo se halla el área de una pirámina silencio público por los 5 sin fácil negación 5 díganos para él para él para él para él para él sí pero ¿qué es que? pues vamos vamos sí ¿qué es que? ¿está mis todos? hombre le va a estar solo uno solo uno míralos todos nos vamos a recordar la necesidad que se ha dado para que queden en el video también de una vez miren pues volumen de la espera 4 metros por pico por lo del cubo volumen de la pirámina área de avanzo por altura sobre el trigo volumen del prisma área de avanzo por altura volumen del cilindro mil por grados cuadrados por altura volumen del cono mil por grados cuadrados por altura sobre tres y volumen del paralel límiteo alto por alto por largo muy bien ¿cómo ven esto? usted está a la respuesta de ganación 5 de solo uno listo dígame cuál es el volumen de un cilindro que voy a pasar a la base ¿qué? ¡ajá! ¿qué pasó? muy bien ahorita nuevamente por favor no quiero seguir sacando a la base a la base ¿quién quiere salir en este momento a sacarlo a hacer 5? Guzmán un aplauso ¿listo Guzmán? ¿listo? muy bien Guzmán dígame cuál es el volumen de un cono de un cono ¿cuál es el volumen de un cono? ¿sí? ¿sí? ¡perfecto! muy bien muy bien muy bien segundo díganos cuál es el volumen de un paralelífero ¡perfecto! paralelífero ancho por un 5 por un 5 por un 5 nos va a decir cómo se haya el volumen de una fila de una fila único silencio ¿no? ¿qué es? área de la base por la altura de un 3 ¿sí? ¡hola! área de la base por la altura de un 3 ¡perfecto! Vamos a ponerlo en la mecánica gimnasia, cómo vamos a evaluar, para que quede registro de cómo se va a evaluar al finalizar el pato 5, ustedes van a avisar pues porque tenemos que medir las cartas de los modos y corticas, vamos a pasar acá y le vamos a pedir 5 a los que salieron hoy, listo, para que quede registro también de la evaluación, y cómo se va a ganar usted 5, en su cuaderno usted lo va a colocar de la actividad, las fortalezas, o sea, lo que le gustó, fortaleza, lo que le gustó, listo, y también esto es para mejorar, la propia mejora de este punto, cómo se puede mejorar la actividad, lo que llamamos es las debilidades, todos los que ganaron 5, listo, para quien gane este 5, igualmente yo voy a registro, esa es la razón, como el objetivo por eso, como el objetivo es que todos hayan salido, hayan trabajado esto, que todos puedan también aportar las fortalezas y las debilidades, ahora vamos a continuar libremente, ahí viene un compañero, Sebastián, listo Sebastián, por favor Sebastián, ya lo han aprendido todos, dígame, dígame cuál es el volumen, cuál es el volumen de una esfera, perfecto, dígame cuál, cómo se halla el volumen del paralelípedo, otra vez, a ver si usted lo aprendió, paralelípedo, perfecto, y por último, y por último, dígame cuál es el volumen del prisma, a ver si usted lo aprendió, muy bien, seguramente, a ver, así, que cada uno salga, ¿quién quiere salir de una canasta, un cisco? A ver, una representación de las mujeres, muy bien, por aquí ya veo a la compañera, notada, perfecto, un aplauso para notada, muy bien, muy bien, los A por un 5, dígame, el del cilindro, el volumen del cilindro, pi por el radio al cuadrado por la altura, ¿correcto o falso? Falso. Correcto. ¿Cuál es, compañero, cuál es? ¿Cuál es el que dijo falso? A ver, sí, por el radio al cuadrado por la altura, un aplauso, muy bien, sigamos por el volumen de la esfera, cuatro tercios, cuatro tercios, ya, con la cama, que estamos bien allá, sí, perfecto, por la vez, tú, sigue uno, muy bien, muy bien, por un 5, por un 5, dinos cuál es el volumen del paralípedo, ancho, por alto, por largo, muy bien, muy bien, ahora, bueno, continuemos libremente, ¿quién quiere salir libremente? A ver, a ver, muy bien, Lina, un aplauso para Lina, adelante, Lina, adelante, el corazón, ya había dicho, a ver, Lina, por un 5, a un 5, Dinos, cuál, ya, ya, ya. Condamos a la compañera, un aplauso fuerte, a todo, Díganos cuál es, cuál es el volumen del prisma, Un prisma Silencio Por el público Alea la base Por altura Ya es Ya terminé Muy bien, muy bien Otro es el público Acá que se va bien Muy bien Para la cámara Celina Segundo Sólido Díganos ¿Cuál es el volumen De una esfera? Remate ¿Cuántos tercios? Perfecto ¿Cuántos tercios? ¿Cuántos tercios de un cubo? Por un 5 Piénsela Muy bien Por un 5 Usted me va a decir ¿Cuál es el volumen De un cilindro? ¿Volumen de un cilindro? ¿Cuál es el volumen de un cilindro? No Puede Volpelada Y entreguen tus paredes Del cilindro ¿Cuál es el del parálogo? Este es el parálogo del hí ¿Quién sigue? Ale Ale, un aplauso para Ale ¡Grabajo! ¡Listo! ¡Listo! Empecemos pues Silencio público ¿Cuál es? Esperate, repasé ¿Lo repasamos los que están aquí? ¡Sí! En un momento Vamos a repasar Cuatro tres Por el grado del tubo Y en la estera Ale, la vamos a jugar Por la altura sobre tres La pirámide Ale de la base por la altura Es el prisma Pins por el grado del cuadrado Por la altura es el cilindro Pins por el grado del cuadrado Por la altura sobre tres es el cono Y ha hecho por la altura Por largo es el pared del Entonces ahora sí, Ale Ale por un cinco La primera Díganos ¿Cuál es el volumen? Del prisma Volumen del prisma Volumen del prisma ¡Perfecto! ¡No, no, no, no! Ya No pasa nada Sebas Si se te olvida Puedes salir adelante Que te ganes el cinco Aquí lo que Lo que queremos es que te lo aprendas Espero que terminemos el de Alex Siga Alex Llevas uno Sigue Las pirámides Una de las pirámides Ahí es la base Perfecto Y por un cinco Vean lo fácil que es Ganar el cinco ¿Cuál es el volumen? De la esfera Perfecto Jóvenes Lo fácil que es Sí Listo En este momento En este momento va a salir Sebastián Que le está preocupado Y que va a salir el kilitro ¿No? Yo sé que le va a ganar el cito de una vez ¿Ven qué? Empieza después Díganme ¿Cuál es el volumen? De un cilindro ¿De un cilindro? ¿Silencio público? ¿Silencio público? No A ver Tranquilame Ustedes pueden salir a ver Que sea Pero mire el público ¿Sí? ¿Sí? ¿Radio cuadrado? ¿Radio cuadrado? ¡Sí! Se recuerden que al tu radio Se lo ponen Se presenta todo lo mismo Sigamos A ver Dinos ¿Cuál es el volumen De una esfera? ¿Público? Espera A ver ¿Cuatro? Ah, no, no No, no No, no Se puede eliminar ¿Se escuchó? ¿Tras de cinco o cuatro tercios? No se puede No, no ¿Cuál es el cilindro? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Muy bien Ese era La vamos a repetir Por favor Público No le dañen Cinco Al que salve Díganos ¿Cuál es el volumen Del paralelípedo? Ancho Por ancho Perfecto Ahora por el cinco Por el cinco Díganos ¿Cómo se da ya El volumen De cilindro? ¿El mismo? ¿El mismo? El mismo cilindro A ver Con calma Con calma No mire para allá Mire por acá Miren a mí a la cámara Y empiece ¿Cómo empiezo la fórmula? ¿Cuál es el cilindro? ¿Sí? Nuevamente Escuchen el público Si usted No hay duda Se escuchó El público Que puede ver Hoy No hay otra Procuraduría Sigue Listo Muy bien Lina nuevamente Un aplauso para Lina A ver Ya está Está viendo Nada Sin decir Muy bien Esperen Los que faltan Salgan Muy bien Lina Para comenzar Dinos Cómo se da ya El volumen De una pirámide De una pirámide Sí Perfecto Ahora Ahora La segunda Dinos Cómo se da ya El volumen De un prisma Prisma Se encontró La pirámide Perfecto Listo Muy bien Ahora Díganos Por un 5 Cómo se da ya El volumen De un cono Sí Sí Mírenme aquí Sí Perfecto Perfecto Por el 5 Oiga Un aplauso para Diego Un aplauso para Diego Un aplauso para Diego Muy bien Diego Díganos Cómo se da ya Sigue ese público El volumen De un cono De un cono De un cono De un cono A ver Díganos El público El cono No 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 Fuera Vale 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 Muy bien Vamos a repetir La pregunta Entonces Listo Vamos a preguntar La pregunta Listo ¿Cómo se da ya El volumen De un cilindro? Silencio público Cilindro 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 Sí 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 Ah No Este momento No está preparado El perrindante Silencio por favor El público Muy bien Ahora ¿Quién quiere seguir? ¿Quién quiere seguir? Sebastián Ahí está Un plato Para Sebastián Muy bien Sebastián ¿Qué está preparada? La segunda visita Muy bien Vamos a ver ¿Qué está preparada? ¿Está? Ah No No Dime ¿Cómo se da ya El volumen De un A ver ¿Qué pasa Sebastián? De un De un Cilindro Perfecto Vamos pues Vamos la segunda Dinos Dinos Cómo se da ya El volumen De una esfera 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 Cuatro Dimencio Múblico Cuatro Múblico Dimencio Cuatro De A Sobre De Sí 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 A Se A Se Se Quítate la Peso Para El Cual De El Volumen De Tretera Pero No Cagué Ya Cuatro Tercios Sí 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 Y ahora Sí Por un Cinco Por un Cinco Cómo 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 se da Ya El Volumen Si Es El Público Paralelípedo ¿Por qué ¿Por qué? Muy Bien Un Aplauso Bueno Ya todos deben estar Motivados pues para salir ¿No se lo han aprendido Muy bien Muy bien Un aplauso para Manuela ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Vamos a cambiar En los Las Que son tan Poquitos Que ya Repetir Y repetir Los mismos Manuela Dime Cómo se da Ya el volumen De una Esfera Cuatro Cernos Por Si O Baila De una Esfera Muy bien Segundo Cómo se da Ya el Facilito ¿Cierto? Cómo se da El volumen Para El Ancho Corazón Perfecto Y ahora Y ahora Dinos Cómo Se da El volumen De una Esfera Perdón Perdón No Ese ya lo había Preguntado Perdón A ver A ver Ya lo había Preguntado Ya lo había Preguntado Para la Leyte Ahora Falta uno Vamos Díganme El Prisma El Prisma El Prisma Silencio Público El Prisma Muy bien Muy bien Bueno compañeros Ya que Agantando Muy pocas Personas Ahora Así Diego Muy bien Muy bien Muy bien Diego Diego Ahí va No Yo esconde cualquiera Yo esconde Pero yo Digo Cuál Cuál Esa hoja Dijo Ah bueno Muy bien A ver Díganos Cuál Es El volumen De un Cono De un Cono De un Cono Así que Dijo De un Cono Ah no Nada Tiempo No voy a Pará Pero Pará No Te voy a Contar A Pará Si Te voy a Pará Si Silencio Pues yo No Repito ¿Por qué? Silencio Con Me voy a Repetir Muy bien Espera Cuatro Tres Con 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 Ahora Con 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 Ahora sí fue Diego. La tercera es la vencida. Díganos Diego. ¿Cuál es el volumen de un cono? Otra vez. ¿Gallan cubo? 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 La última. Vamos a ver la última, juez. No ha ganado ninguno. Empiece. Primero. Volumen de la escuela. ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿Y? Segundo. Díganos cómo se hacía el volumen. ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿Gallan cubo? ¿No? ¿Gallan cubo? Ya que no. ¿Ya que no. Uno por el cinco. Díganos cómo se hacía el volumen. ¿Una pirámide? ¿Una pirámide? ¿Una pirámide? ¿Haria fernura no? ¿Haria de la base? de esta manera Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, representación de la mujer. Muy bien, un aplauso para... Madeline. 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 El representación de la mujer. Dinos cómo se halla... Es que es la repetición de la repetidera, lo mismo. El volumen final. ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Dinos cómo se halla el volumen del prisma! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! 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 No Listo El volumen de un cilindro Perfecto De una Ya no estamos confiando a los compañeros Sigue, volumen Volumen de Espera Perfecto Ahora vamos a evaluar Esta es la parte de abajo Para poder terminar el video En esta ocasión Yo solamente quiero que me eneste Ahora ¿Cómo vamos a terminar la gana? Yo necesito interrumpirlos Porque nunca podemos terminar la gana Con el pie Entonces ahora, ¿Cómo se va a evaluar? A cada persona se le va a registrar Uno en cinco por haber salido A prestar esta actividad Como constancia, se va a escribir En el cuaderno Las fortalezas, perdón Y las debilidades de la actividad Por eso, ¿Cómo nos parece la actividad? ¿Qué es esto? 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 Muy bien ¿Cómo les parece la actividad? En general ¿Cómo les parece la actividad? Dígan ¡Bien! 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 ¡Bien!